Nosotros en un principio a veces nos sentimos solos, porque cualquiera de nosotros llamaba al comandante a cualquier hora y él era capaz de decidir entre varias opciones, varios escenarios, cuál era el óptimo, cuál era el necesario, cuál era el pertinente. Con esa capacidad que él tuvo de interpretar al pueblo, el mejor intérprete del pueblo venezolano ha sido Hugo Chávez Frías sin lugar a dudas. Pero también nos enseñó y nos dejó José Vicente su testamento, el programa de la patria, que será plan de la patria, plan de desarrollo de la nación, segundo plan socialista, será ley de la república y aquí está dibujado, señalado la ruta, aquí está también los detalles y precisiones, no es solo una abstracción lo que está aquí, esto va también a lo concreto y con las consultas que hemos hecho con el pueblo que se hicieron a lo largo del mes de noviembre y que seguiremos haciendo porque un plan no puede ser estático, un plan tiene que adaptarse a las circunstancias, respetando sus objetivos históricos, nacionales, estratégicos nosotros vamos a alimentar de concreción los principios, las directrices y las premisas que el comandante Hugo Chávez nos dejó como legado. Tú saltas Jorge de un ministerio de ciencia y tecnología Digo saltas